Hola amigas y amigos droneros, como habéis podido comprobar hace poco hemos adquirido nuestra primera impresora de resina la ANET N4. Os dejamos una etiqueta para los que no habéis visto su unboxing. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar la cabina de curado que nos hemos fabricado para curar las piezas que realicemos con nuestras impresoras de resina. Y sí, decimos impresoras de resina porque no nos hemos podido resistir y hemos comprado algún modelo más. En un primer momento vimos la máquina de curado que se había hecho el amigo Magú con un tupper forrándolo con papel de aluminio y una tira led de ultravioleta. Así que intentamos hacer algo parecido con un cubo de metal para palomitas viejito que teníamos por ahí e hicimos nuestra primera máquina de curado. Y hacía su función la verdad. Posteriormente hemos encontrado en Thingiverse esta caja de curado diseñada por 3DIN que os mostramos en pantalla y nos parece mucho más elegante que la nuestra. Aunque esté preparada para un foco de rayos UV como el que os mostramos en pantalla, nosotros la hemos amoldado para nuestra tira de led. Y es lo que os vamos a enseñar en el vídeo de hoy. También hemos pedido el foco y estamos esperando que llegue para mostraros la cabina de curado con él. En un próximo vídeo podréis ver la segunda versión de esta cabina de curado. Cuando la tengamos os diremos cuál nos gusta más, pero sospechamos que la de la tira de led nos va a gustar un poquito más. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace de compra de la citada tira de led UV que hemos comprado y el foco que tenemos en camino por si los queréis ir comprando. De las opciones que os da el link que hemos compartido con vosotros, en nuestro caso nos compramos la de 120 led de 3 metros. También tenéis en la descripción del vídeo, el enlace a la caja de 3DEIN de ThinkGivers y la del grupo de ofertas Choyazos China de Telegram. Estad atentos porque... ¡Comenzamos! Como podéis ver, para los que no queráis imprimir la cabina de curado, cualquier cubo o tupper que forréis con un papel de aluminio os vale, tal y como hicimos nosotros al principio. Nosotros utilizamos un cubo de palomitas porque al ser metálico no hacía falta forrarlo de papel de aluminio y como veis cumple su función. Pero si queréis tener algo más elegante como el modelo que os vamos a mostrar hoy con la tira de led, tenéis que imprimir las cuatro partes que hay en el enlace de ThinkGivers. La parte inferior, la central, la superior y la tapa. Antes de nada, os adelantamos cuáles son las medidas para que podáis ver el tamaño de las piezas que podréis introducir en ella. 16,5 centímetros de ancho, 14 centímetros de profundidad y 20 centímetros de alto. Procedemos a retirar la tira de 3 metros de led del cubo metálico de palomitas para posteriormente colocarla en nuestra nueva cabina de curado. Ahora empezaremos a forrar el interior con papel de aluminio para que los rayos UV reboten y así salpiquen o afecten por todos los lados a las piezas que introduzcamos a curar. Cortaremos un trozo con el tamaño de la base para después pegarlo en la propia base como veis en pantalla. Nosotros utilizamos silicona caliente pero podéis usar cualquier otro elemento como por ejemplo cinta de doble cara. Una vez colocado en el suelo de la base procederemos a forrar la parte inferior de la zona central. Al igual que hemos hecho antes ahora también ponemos silicona caliente y el papel de aluminio. Cortaremos el sobrante de la base con el sobrante de la base. papel de aluminio y ya tendremos preparada la zona superior. Ahora forraremos la parte de la base por las paredes interiores al igual que hicimos con la parte superior. Forrados los interiores de las dos piezas vamos a empezar a colocar la tira de led por la parte inferior de la base. Cuando lleguemos al borde introduciremos la tira de led por el interior de la parte superior. Como las vamos a dejar unidas las pegaremos con silicona caliente ya que con la cinta de led el proceso es diferente al del foco. En este caso podemos introducir las piezas por la parte superior. Como podéis ver en el enlace de compra que os hemos puesto además de la tira de led UV dispone también de una ruleta que además de encender y apagar podemos regular con ella la intensidad de los led UV. Vamos a seguir colocando la tira por el interior de la cabina. En la parte superior pondremos lo que podamos para que así también den los rayos UV en las piezas. Ahora con una dremel o taladradora agujerearemos la caja para poder sacar los cables de la tira de led. Calculad donde tenéis los cables para hacer dicho agujero. Cuando saquéis los cables atornillaremos el conector a estos. El positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Una vez atornillado lo conectaremos al cable de corriente y al interruptor y procederemos a comprobar que funciona. Ahora que ya sabemos que funciona vamos a ponerle cinta de doble cara al conector y al interruptor para dejarlos fijos. Nosotros en un principio el interruptor lo pusimos en la parte frontal pero luego nos dimos cuenta de que resultaba más cómodo dejarlo en un lateral. Vosotros evidentemente lo podéis colocar donde consideréis que os resulta más cómodo. Ya podéis empezar a curar las impresiones en vuestra cabina de curado. Como veis es muy sencilla de realizar y la verdad es que queda genial. Así que nosotros ya podemos jubilar nuestro cubo de palomitas y utilizar esta cabina de curado tan molona. En el vídeo habéis podido observar que no hemos puesto papel de aluminio a la tapa, pero vamos a proceder a ponérselo por si lo queréis poner vosotros también. Con esto ya damos por terminado el vídeo de hoy. Como siempre esperamos que os haya gustado el vídeo, os pedimos el me gusta que tanto nos ayuda y os recordamos que os podéis suscribir al canal para estar al día respecto a nuestras publicaciones. Un saludo amigas y amigos droneros. ¡Hasta la próxima! Un saludo amigas y amigos droneros. Gracias.